Motín letal en Brasil. Al menos nueve presos han muerto y otros 14 han resultado heridos el lunes en una cárcel de la región metropolitana de Goianía a raíz de un motín. Según la superintendencia ejecutiva de la administración penitenciaria, un grupo de reclusos ha invadido un pabellón de la cárcel en el que estaban internos de otro bando rival e incendiaron algunas instalaciones. Numerosos familiares de los presos se han agolpado a las afueras de la cárcel para intentar conseguir información acerca de lo ocurrido y se enteraron del terrible desenlace gracias a otros reclusos. Además, durante la revuelta, 34 presos consiguieron darse a la fuga. Las rebeliones en las cárceles del país sudamericano son algo recurrente. El año pasado murieron 130 personas, lo que demuestra las malas condiciones en las que se encuentra el sistema penitenciario.